La nueva conferencia del ciclo ECO, en este caso ECO12, por el año en el que estamos. Este es el cuarto año del ciclo de conferencias que organizamos en el Instituto de Tecnología y en este caso, un ponente que tenéis muchas ganas de traerlo, que el año pasado estuvimos a punto de celebrar esta conferencia con Guzmán López, que ahora os lo presentaré, porque hoy nos acompaña también en este ciclo de conferencias que sabéis, que además se organiza, junto con la Cátedra IAT, la Cátedra que el Instituto de Tecnología tiene, ahora se llama Escuela Técnica de Ingeniería, Antigua Escuela Superior de Ingenieros, pero ahora, como hay ingenieros de ingenieros, que es la más global. Está con nosotros Emilio Freire, que es el director de la Cátedra IAT en la Escuela Técnica de Ingeniería, superior, dejámoslo de superior al que nos va a dar la bienvenida y al que le agradezco enormemente que hoy esté aquí acompañado. Tienes tu micrófono, cuando quieras Emilio Freire. Yo quiero dar las gracias por dos razones, por estar aquí con vosotros acompañándonos, que para mí es una satisfacción, porque ya, por la primera vez que me lo guiaría, te he venido de distintas formas y con los papeles. Pero esto es lo que más me gusta, porque cuando yo estudié una plaza de catedrático, era una plaza de catedrático, habían desaparecido las cátedras, llegué tarde, ya tenía cátedras, llegué tarde, ya tenía cátedras, llegué a buscar, y en cambio, y de pronto he recuperado. Ahora tenemos una cátedra, partida y tal, pero está en mi cátedra, en mi cátedra. Y bueno, y fuera de broma, pero es una satisfacción porque, bueno, he tenido que apoyar de alguna manera la creación, el promover la actividad a nivel de la universidad, pues siempre lo he hecho, porque estoy convencido de la optimizar. Yo se lo podía negar cuando Miguel Ángel y Juanma González me lo produjeron, no sé por qué, pero lo produjeron. Estos antiguos alumnos que lo tienen una imagen distorsionada, entonces, pues no podía decir que no. Y me encanta, porque eso todo, y este es un acto que, que aunque me voy a aludir, que me confirma ese hecho, ¿no?, de la utilidad de utilizar esta figura de las cátedras, que en España es relativamente nueva, pero es muy extendido por los países del entorno y quizá de Europa, ¿no? La posibilidad de utilizarla como el transporte de ideas y de cosas que en la universidad muchas veces no tenemos olvidada. Y el buen ejemplo de cosas que tenemos olvidada, siendo muy importante, especialmente el tema de la creatividad, ¿no?, que es lo que hay detrás del sedentipity, ¿no?, la creatividad un poco por azar, ¿no? El sedentipity es algo que la ingeniería, sobre todo para los mecánicos, quizá vos lo recordáis, ¿no?, porque el elemento finito, que hacía más de 50 años, ¿no?, la función de forma más utilizada tiene ese nombre, ¿no?, que es una utilización del sedentipity muy antiguo, ¿no?, antes de otras utilizaciones más recientes, ¿no?, pero ese uso de la ingeniería no ha recalcado, como decía, cuando se enseña elementos finitos no se recalca que es un descubrimiento que tiene esa componente, ¿no?, de creatividad y quizá también de suerte, ¿no?, porque nosotros nos hemos olvidado de eso, ¿no?, de eso en la Universidad General, mucho más en las cosas de ingeniería, o en muchos de los que hay aquí que veis bien el tema, pues se ha abusado y se ha abusado del conocimiento puro y duro, y no se han dejado espacio para otras cosas que con el tiempo se han demostrado que son muy importantes, entonces la ingeniería, que la inventiva, la creatividad, se ha dado un poco como el valor en el ejército, ¿no?, y no es así, eso es algo que hay que promover, que se puede enseñar, tipo conocido, cuando los alumnos nos han enseñado que todo se puede enseñar, ¿no?, entonces en nuestro mundo, pues eso se daba por hecho y, bueno, tampoco, tampoco se ha desarrollado mucho, porque nuestras empresas tampoco se han especializado en montar departamentos de innovación y de investigación, ¿no?, ahora se está haciendo, y yo creo que desde la Universidad tenemos una carencia, y yo creo que la cátedra va a tener una función, y el diseño, y en todo lo que hemos ahogado y yo he podido conocer, pues se está haciendo de facilencia y cumpliendo tanto manejo y tecnológico de la gente. Bueno, muchas gracias, Emilio, muchas gracias por esas palabras, yo estoy convencido de que con la cátedra vamos a hacer muchas cosas, vamos a seguir colaborando como siempre lo hemos hecho con la Escuela de Ingeniería, con la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería, con la que siempre hemos tenido una magnífica relación y la vamos a seguir teniendo, ¿no?, y es verdad, nosotros una de las cosas que estamos desarrollando, y con la que estamos trabajando, una cosa que se llama Escuela Europea de Competencias, que presentamos a principios de año y que en octubre vamos a salir ya con plenos poderes, que es un poco tratar de acompañar en la Universidad de Sevilla, primero, y luego en el resto de las universidades, creo que de toda España, acompañar las enseñanzas técnicas con el grupo de enseñanzas, de competencias genéricas o transversales que no se enseñan en ninguna otra facultad o escuela, como son precisamente la creatividad, el trabajo en equipo, el liderazgo, todo ese tipo de cosas, esas habilidades que después, digo, decimos nosotros que van a mejorar la empleabilidad de esas personas que en este momento, hay personas que lo tienen bastante duro, ¿vale?, la salida de las nuevas generaciones con el paro tan enorme, ¿no?, que ahí en este momento se ha titulado o no se ha titulado, pero el paro de todo aquello que busca el primer empleo y en el que tratamos de buscar mejoras en esa habilidad a través de esta escuela, que va a formar, sobre todo, de manera experiencia, o sea, con experiencias reales, en ese tipo de competencias. Pero bueno, no hemos venido a hablar de la Escuela Europea de Competencias, sino hemos venido a presentar y a escuchar, sobre todo, a Guzmán López Bayarri, que ya lo tenemos aquí presente, ya digo que el año pasado no pudimos finalmente tenerlo aquí por diversas razones, pero ya cumplimos con la promesa. Bueno, Guzmán, que tiene esta cara de jovencito, ya ha hecho muchas cosas, es verdad que es joven, pero es verdad que ha hecho también muchas cosas, es licenciado en psicología y, bueno, pues es verdad que toda su especialización está basada en el pensamiento creativo, en enseñar a las organizaciones a trabajar con la creatividad. Y, bueno, pues tiene más de 5 años de experiencia laboral como formador, habilidades comunicativas orales y críticos desarrolladas, alta automotivación, iniciativas de disciplina y ética laboral, alta creatividad, sólida capacidad de planificación, coordinación y liderazgo. Yo diría que es muy importante saber que, sobre todo, es asesor en este momento de grandes empresas, tales como Banco Santander, Adidas, Orange, con las que está desarrollado el proyecto, muy importante en el ámbito de la creatividad, es, digamos, se hizo famoso, entre comillas, ese libro de Serendipity, que hace ya tres años, en el que no sabemos si estamos esperando o no la segunda parte de Serendipity o no, está por ver, eh, si va a salir a salir una partera. Ya le agradezco además que nos haya regalado un libro, que todavía creo que no nos ha, ya está, todavía no había visto, que nos había dedicado, pues ya nos ha dedicado. Y se lo agradezco. Y hoy nos va a hablar de eso, de Serendipity, de esa palabra tan rara, ¿no? El que nos va a hablar del éxito o no, por qué algunas cosas tienen éxito, por qué hay éxitos inesperados, por qué hay éxitos no buscados, cómo conseguir éxitos inesperados, se puede buscar el éxito inesperado, esta cosa tan difícil es ya darle vuelta a lo mismo. Como sabéis, nosotros llevamos muchos años trabajando en el tema de creatividad, hemos estado hablando largo y tendido sobre estos aspectos y creo que podemos empezar a pensar que vamos a hacer colaboraciones interesantes, que podemos hacer cosas juntos porque coincidimos muchos aspectos, muchas ideas que queremos poner en marcha y, bueno, esto es el principio, ¿no?, de una colaboración, que quiero que sea así, de un camino, y aquí el protagonista es Serendipity, así que os dejo con Luzmar, que es valenciano, que pronto se va a Madrid, y luego te dejo un poquito más cerca, si me escapa aquí, tranquilo, que debo hacer eso, que me escapa. Bueno, pues buenas tardes, yo volví a levantar porque yo sentado no me rige bien la sangre y... Voy a levantarme, voy a levantarme por aquí... Eso, bien, bien, bien. Bueno, bien, 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 estamos aquí como en familia, o sea, que podemos trabajar incluso, a ser poquitos, podemos trabajar alguna cosa. Yo siempre digo que la creatividad, como tantas otras cosas, no solo está bien que nos lo cuenten, sino también está bien que lo experimentemos, porque como son conceptos saneterios, al final es como hablar del amor, hablar de todas las cosas que te pueden decir lo que quieras, pero hasta que tú no lo experimentas, probablemente no sabes muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, voy a intentar combinar, sobre todo parte, a pesar de una confianza, esa parte es positiva, pero también vamos a hacer algún pequeño ejercicio, por eso os han dejado ahí algún folio, y también, bueno, me han dicho que realmente somos muy participativos, que en cualquier momento pueden levantar la mano y preguntar, por supuesto, y cooperar, porque yo creo que la nueva educación del futuro tiene que ser una cooperación. Creo que el modelo este se está asciendiendo ya, ya no solo en esta conferencia, sino en las clases, en las universidades, el hecho de un profesor que manda información directamente a los alumnos, cuando hoy en día otros alumnos están conectados con milaparatitos y saben más que el profesor, o pueden encontrar información más correcta que la del profesor, no tiene sentido solo que el profesor diga, diga, y otro escuche, sino que co-creemos. Además, el conocimiento que, si estás a dos sois 40 o 50 personas, se desaprovecha en ese sentido. Podemos conectar al plan red, que es lo interesante. Evidentemente yo voy a guiar este proceso, porque aquí lo tiene que guiar, pero que en cualquier momento, la aportación, pues está muy interesante. Vamos a empezar con un pequeño termómetro, porque la creatividad parte mucho de lo que yo creo sobre mí mismo. Es decir, si yo preguntara a Raquelas Cesará, ¿cuántos creativos os consideráis? Había que pusiera un termómetro como este, en el que tendríamos desde 0 hasta 100. Por ejemplo, ¿quién se considera un poco creativo? En la parte verde, de 0 a 38 grados, de creatividad. En la parte de la mano, ¿quién se considere más o menos? Así, un montón. Uno, estoy seguro que es más. Dos, ¿solo dos? Dos, vale. ¿Quién estaría en la parte roja? ¿La mayoría? ¿Qué arte? ¿Cómo enseguida, eh? Y en la parte naranjita, ¿eh? ¿Tenemos tres? ¿Tres cracks? Vale, tres cracks. Luego no lo... No, no, no lo traigo. Fijaos, a esto yo le llamo autoestima creativa, porque es cuánto creo yo que soy creativo, ¿vale? O autoconocimiento en creatividad. Porque es muy importante. Hay gente que se ha puesto ahí en la parte naranjita, que evidentemente, la estadística está ahí, ¿no? Nos han dicho que es poquito, ¿no? Es poquito. Son tres, en este caso. Entonces, ¿qué ocurre con la demás gente? La gente que considera que no es creativa. Como antes Emilio decía que antes el que era creativo era porque lo era. No nos lo enseñaban. No nos lo enseñaban en ningún sitio. La verdad es que hay pocos sitios donde nos hablan de un proceso. Igual que para la lógica, aquí tenéis una frase que a mí me gusta mucho, ¿vale? Que dice, si tuviéramos una fantástica, al igual que tenemos una lógica, se desvelarían todos los misterios de la invención. Es una frase que dijo el poeta Novalis en el final del siglo XIX. A mí me encanta, porque hasta ahí es cierto que no había un método para pensar de manera creativa. El que era creativo ya lo era. Era, pues, un genio, por ejemplo. Pero la lógica sí que se había desarrollado durante muchos años. Y todo el mundo, aunque se le den mal las matemáticas, que estoy seguro que aquí a la gente se le da mal las matemáticas, pero todo el mundo aprendió a sumar, aprendió a restar, aprendió a dividir, a hacer raíces cuadradas, incluso a hacer derivadas. Y dices, madre mía, si yo era súper malo en matemáticas. ¿Qué pasa? Detrás había un método. Un método que nos enseñaron. Entonces, cuando tú fueras no muy bueno, con tus habilidades de manera natural no muy bueno, podías aprender, podías desarrollar y tener un pensamiento lógico. Pero, ¿qué pasa con la cosa fantástica? ¿Qué pasa con la imaginación? ¿Qué pasa con la creatividad? Con la innovación. Quiere que no es innovar, pero alguien nos da un método para innovar. Ahora se nos dan muchos procesos de innovación, pero se nos dan procesos de imaginar. Nos enseñan a imaginar. ¿Tenéis que hemos perdido la imaginación? Un poquito. ¿Vale? Y la creatividad. ¿Cómo se puede crear? ¿Me pongo a pensar y ya me va a entrar algo? No. Tiene que haber algo detrás, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver algún método detrás. Lo pichamos aquí porque no me va. No me va. Ahora, vale. Vamos a ver por qué surgen las ideas. Porque las ideas, realmente, cuando surgen, surgen por algo. Ya sean de manera más espontánea, las que menos, o más buscadas, pero al final, lo que sí que pasa es que, por una serie de razones, las ideas tienen que surgir. Vale, pues que, tranquilo, tranquilo. Vale. Las ideas, las ideas pueden surgir desde las emociones. Esto, a lo mejor, os choca. Os choca alguno porque decís, ostras, perdón. Si las ideas siempre se representan, de hecho, no me gustan. Es con un cerebro. Con la forma de pensar. Es pensar. ¿Cómo puede salir desde la emoción una idea? Pues, evidentemente, cuando pensamos, vais a ver luego, que pensamos de manera muy, muy parecida, al principio, todos. Realmente, la emoción es lo que nos hace diferentes. Y la emoción, ahora, está volviendo un poquito con algunos libros, con algunas teorías, pero hasta ahora se ha dejado de lado la emoción. Es como A. O sea, eso de la emoción es algo instintivo. Es algo que es demasiado poco elaborado, poco pensado. Es demasiado natural. Y esto no hace que la gente piense de manera creativa. Sin embargo, yo os he puesto, a mí me gustó mucho el ejemplo de Jalón, que murió hace poquito. Después que inventó una fregona. Y este hombre, a pesar de ser ingeniero, siempre decía que él, realmente, fue una idea pensada desde el corazón. Bueno, desde el estómago. Desde las emociones. Porque su madre trabajaba limpiando escaleras, limpiando pisos. Y él era mucha gracia tener que ver a su madre arrodillada, limpiando allí con el trapo. Y entonces, un día, dijo, mira, yo voy a inventar algo para levantar a mi madre el suelo. ¿Vale? Y dice que inventó la fregona, ¿no? Con esta energía, ¿no? Que te produce cuando algo no te funciona bien. Entonces, dice que él, en este caso, no fue algo pensado con la cabeza, fue algo pensado con el estómago, ¿no? Desde el estómago. Luego, hay intereses particulares. Si una cosa es desde la emoción, la otra es desde particular. Cuando a alguien le gusta mucho algo, aunque sea algo muy extraño y muy particular, acaba inventándolo. Cuando algo tiene un interés muy claro en algo. El otro día hice este ejemplo, y lo voy a poner, que es algo muy extraño. No sé si lo veis bien, pero esto es, le llaman chess boxing o algo así. Chess boxing, que es como ajedrez y boxeo a la vez. ¿Vale? Es un deporte que se ha inventado alguien, en el que juegan, o sea, se pegan un round y luego juegan todo ajedrez. Y así, lo van terminando. Entonces, pierde el que lo hace el fe que mate o acaba cao, ¿no? Es algo como muy freaky, pero, ¿verdad? Bastante freaky. Pero realmente alguien lo ha tenido que inventar y mira, hay gente haciéndolo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho una frase que dice que solo conseguir cosas geniales, un mono maniaco con una misión, ¿no? Realmente, cuando nos empeñamos en algo o tenemos un interés muy claro en algo, las ideas empiezan a surgir. Y no solo las ideas, veremos que las ideas solas no van a ningún sitio. Necesitamos energía para organizarlas, para transformarlas. Cuando hablamos de creatividad empresarial, las ideas se les puede ocurrir a cualquiera. Pero la empresa, realmente, es el motor que tiene que transformar la idea en unos resultados, en un valor. Si la empresa no está apoyando eso, por muchas ideas que haya, que tengan los empleados, no van a ningún sitio. Porque ideas, realmente, tenemos todos. Ideas sí que hay de forma inesperada, pero la idea realmente no es mucho. Es el desarrollo de la idea lo que va a tener éxito o no. Pero solo la idea, yo creo que todos tenemos ideas en un cajón, todos tenemos ideas en la cabeza, todos tenemos ideas en un papel. Ideas se nos ocurren a todos. Mejores, peores, pero bueno, las ideas estaban ahí. Realmente, es qué hacemos con esas ideas. Y luego, pero mejor, cómo conseguir más número de ideas, cómo conseguir mejores ideas. La tercera cosa o situación en la que nos surgen ideas es cuando nos enfrentamos a un problema. Cuando tenemos un problema, imaginaos, gracias a esto, pues esto se pone a funcionar. Porque, claro, muy poca gente se pone a pensar creativamente si no tiene un estímulo que le tira. Este es un estímulo que te tira. Aquí no tienes más remedio de pensar que algo con esto. Imaginaos que os pasa esto. Un error de cálculo y algo tienes que hacer. Pequeño. Pequeño error de cálculo, vale. Pues vamos a ver, porque problemas tenemos todos los días. Igual no tan grandes como este, pero sí pequeños, de otra magnitud. Pero, ¿cómo nos enfrentamos a un problema mentalmente? Eso es lo que yo quiero ver con vosotros. ¿Qué sucede cuando me enfrento a un problema que, en principio, no puedo resolver? Pero, ¿qué manera tengo yo de afrontarlo? Para mí, hay cuatro opciones. La primera opción es lo que yo le llamo el centrifugado. El centrifugado es darle vueltas a lo mismo sin llegar a nada. Realmente, vueltas, 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 y al final me quedo como estoy. Eso sí, más cansado, más quemado, y sin soluciones. Esto le pasa a muchísima gente. Es decir, es que esto lo hemos pensado muchísimas veces. Le hemos dado muchas vueltas, te dicen, ¿no? Le hemos dado muchas vueltas. Llevamos años dándole vueltas, y no tiene solución. Vale, ¿esto qué es? ¿Le has dado vueltas? ¿Pero cómo le has dado vueltas? ¿Cómo le has dado vueltas? ¿Has cogido el problema en todo por los cuernos? ¿Lo has estado viendo? ¿No lo has solucionado? Cuando has vuelto a coger energía, te has vuelto a enfrentar a él, no lo has solucionado, y así sucesivamente hasta que lo dejas por imposible. ¿Vale? Por eso es el centrifugado. Tenemos que darnos cuenta cuando estamos en versión centrifugado. Porque eso no nos está llevando a nada, ¿no? Si tú lo has intentado una vez, de una manera, no lo vuelvas a intentar de la misma manera, porque no tiene ningún sentido. Enfréntate con otra estrategia. O planteate la pregunta de dónde era diferente, ¿no? Esto lo vamos a ver luego. Entonces, el centrifugado creo que lo hacemos mucho y tenemos que ser conscientes de que estamos ahí, ¿no? La segunda, que es para mí un paso más avanzado, es el análisis. El análisis detectivesco, ¿eh? Y bueno, vamos a ver. Tengo este problema. ¿Por qué tengo este problema? Lo haces en pedacitos, intentas averiguar el origen... Es como algo más racional. Pero bueno, muchas veces podemos sacar el origen del problema e incluso llegar a solucionarlo si comprendemos el problema. Esto, para mí es un paso más que el centrifugado, no es pegarle vueltas, es profundizar más en el problema. El tercer paso sería solucionarlo así, ¿no? La creatividad pura. Cuando no puedo solucionar el problema de manera lógica, me invento una manera nueva de conseguirlo. Y dices, no vale, no vale. No. Esto pasa mucho en creatividad. Esto no vale. Lo critican todos. No vale, pero no solucionado. Nadie me decía cómo lo tenía que solucionar. Para tú hacer esto, necesitas pensamiento lateral. El pensamiento lateral, como su nombre indica, indica que no va de un punto a otro en línea recta, sino que va por otro camino. Un camino lateral, un camino divergente. ¿Qué ocurre? Que en ese camino uno va a encontrar cosas. Cosas que el otro no ha encontrado. Entonces, la creatividad es eso. Es pensar siempre por un camino mental diferente al que van los demás. Ese camino mental vamos a ver que tiene una serie de temas. La primera pega que tiene... Hermano me estaba dando hoy la suya, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es que no sé dónde tengo que ocultar para que me cojan. Ya, ya, le doy, le doy. Pero... No quiere, no quiere. ¿Qué ha pasado? Sí, vale. No, no, yo lo doy. Saca el coche. Os voy a hacer un pequeño juego. Muy fácil. El coche. No, no, el coche va bien. El coche va bien. El coche va bien. Imaginaos, para ver esto del pensamiento lateral. Imaginaos que vais en un coche en biplaza, a ver si de aquí no va. Y en una parada de autobús ves a tres personas. Por un lado hay una viejecita que te pide que le llegue al hospital. Por otro lado está la mujer de tus sueños. O incluso, yo no sé dónde edad aquí, el hombre de tus sueños. También puede... A ver. Eh... No sé dónde darle. Dame el... Dame el... Dame el... Sí, sí. Porque si no... No, no, con este, con este voy bien. Si lo voy aquí va. O aquí. Vale, no, aquí, aquí. Vale, ya está. Imaginaos, vais en un biplaza, os queda una plaza libre, porque no vais en el coche. Tenéis a tres personas. Tenéis... Una que puede ser el hombre o la mujer de vuestros sueños. Tenéis a... A vuestro mejor amigo que necesita que le llevéis a un sitio. Y tenéis a una abuelita que necesita que le llevéis al hospital. La pregunta de este ejercicio nos dice... Solo puedes llevar a uno. ¿A quién subirías en el coche? Esto es lo que nos dice. ¿Vale? ¿Quién votaría por la abuelita? ¿A quién llevaría la abuelita? ¿Vale? 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 ¿Quién llevaría al amor de su vida? Qué mentiroso. ¿Uno? ¿Solo? ¿Vamos a leer? ¿Dos? ¿Vale? ¿Quién llevaría a su mejor amigo? ¿Vale? Si tuviéramos que ponernos en consenso, ¿cómo haríamos? ¿Cómo os pondréis de acuerdo los tres? Le das la llave del coche a tu amigo y que lleve a la vieja y te quedas tú con tu amor. Está bien. ¿Seguro que no quieres hacer otra combinación? Está bien así, ¿no? Vale, bien, bien. Vale, fijaos. ¿Te llamas? Blas. Blas. Vale, perfecto. Blas ha usado pensamiento lateral. ¿Por qué? Porque fijaos. Esa pregunta, aunque sea un juguercito muy tonto, desde el pensamiento racional no se puede resolver. Es una pregunta que no tiene solución, directamente. ¿Por qué? Porque no hay una solución correcta. Entonces, si esto fuera un problema nuestro, no lo podemos resolver desde el pensamiento racional. Lo que ha hecho Blas es cambiar la pregunta. Porque yo le he dicho, ¿a quién llevarías? Él no me ha contestado quién llevaría. De hecho, se baja del coche. Tú estás bajada del coche. Entonces, inconscientemente, Blas, tú has cambiado la pregunta y has dicho, vamos a ver. A lo mejor has hecho el análisis definitivo de eso, ¿no? Has dicho, aquí, ¿el problema cuál es? El problema es que cada uno quiere ir a un sitio. ¿No? Yo no iba a ningún sitio. Pero ella sí que quiere ir, el otro quiere ir y tú lo has reorganizado todo para que funcionara. Muy bien. Es decir, desde, has cambiado la pregunta para obtener la respuesta. Si hubieras mantenido, hubieras mantenido todos la pregunta, ¿que hubiera pasado? Y que la pregunta está mal hecha. No. Esta es mal hecha, 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 no. Pero esto puede pasar. ¿Qué quieres conseguir? Claro, pero te la tienes que hacer tú. La pregunta te la tienes que hacer tú. Si yo me hago la pregunta de otra manera, puedo conseguir respuestas más acertadas. De hecho, la propia pregunta, si la cambias, te lleva la respuesta. Si tú dices, ¿a quién le dejarías el coche? Ya te está dando la solución. Si dices, ¿a quién llevarías en el coche? Es una pregunta que no te lleva ninguna respuesta. Vale. El tema de este es que nosotros, ¿qué preguntas nos estamos haciendo cuando queremos conseguir algo? ¿Nos estamos haciendo preguntas que no llevan a ningún tipo de respuesta? ¿O nos estamos haciendo preguntas que nos abren muchas posibilidades? La mayoría de veces nos hacemos preguntas que nos cierran. Es un callejón sin salida. Entonces, tenemos que ir con cuidado con eso. Esos pensamientos laterales. Decir, ostras, voy a planteármelo de otra manera para conseguir otro tipo de cosas creativas. ¿Tú sabes qué? Mucho más decía, para no dejar el asiento. En los autobuses decía la gente, yo te dejaría el asiento, pero como que la está ocupada. Bueno... De hecho, de hecho, de hecho... Es un cómico y es que el humor tiene muchísimo que ver con la creatividad. Por lo mismo, porque el proceso mental es el mismo. Uno solo se reía de un chiste cuando se usa el pensamiento lateral. Tú no te puedes reír nunca de un chiste si te lo empiezan a contar por una historia y eso acaba de manera lógica. Si acaba de manera lógica, no te ríes. Te ríes porque no acaba de manera lógica. Porque acaba de una manera que hace un juego de palabras o hace algo que no te esperabas. En esa sorpresa es cuando te ríes. De hecho, lo vamos a ver en un gráfico. Lo que se está haciendo es pensar fuera de la caja. Cuando nos dicen pensar fuera de la caja, o nos cambian el chip, piensan de otra manera. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que nosotros vamos por una línea muy determinada de pensamiento y tenemos que cambiar esa línea. Lo que pasa es que tenemos que ver, tenemos que aprender cómo pensamos. Porque alguien nos enseña cómo pensamos. O sea, somos conscientes de cómo pensamos. ¿No? Nos enseñan a demorizar, quizás nos enseñan a razonar, pero no nos enseñan a ser conscientes de nuestro propio pensamiento, cómo nos enfrentamos con un problema y, sobre todo, cómo podemos cambiar esa forma de pensar. Entonces, cuando nos dicen, piensa fuera de la caja, tú dices, pero ¿qué caja? Pero si ni siquiera sé en qué caja estoy pensando. Ahí es donde viene el problema. Pues Blas ha pensado fuera de la caja, porque si no, no hubiera resuelto el problema. Lo que pasa es que lo ha hecho en un problema más o menos sencillo. El tema es cuando tenemos un problema complejo. Pero es el mismo razonamiento. Es el mismo razonamiento. Yo siempre pongo una metáfora que se entiende muy bien, que es que el pensamiento racional sería como una autopista. Una autopista, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno la autopista? ¿Es rápida? Es rápida. ¿Es segura? Es segura. Suele ser bastante recta. ¿Vale? Te da tranquilidad. No suele haber incertidumbre. ¿Vale? Sabes más o menos lo que hay. A no ser que pase algo inesperado. Todo lo menos de eso. Pero si no hay algo inesperado, en principio tú coges la autopista de aquí a Madrid y sabes lo que va a tardar, porque hay tantos kilómetros, sabes la velocidad que vas a ir, y si no pasa nada raro, sabes que tal. Vas como todos estos. ¿Qué ocurre? Que al ser humano no te gusta lo fácil. Porque evidentemente no es tan fácil. Todo el mundo va por la autopista. Si puede ir porque ahorras tiempo, puedes ir más rápido y vas más seguro. Ahora bien, el pensamiento lógico es igual que esto. El pensamiento lógico es súper bueno. Nos lleva a sitios muy, muy rápido. Uno, se sale una tabla de multiplicar y de repente llega a un resultado mucho más rápido que si tuvieras que contar uno a uno. Es decir, que nos está dando ventaja. Haces una ecuación y llegas más rápido, llegas a una regla de tres, haces operaciones mucho más complicadas gracias a la lógica, gracias a ecuaciones, gracias a fórmulas. Y eso es como el pensamiento lógico, pensamiento lógico. Ahora bien, ¿por qué necesitamos la creatividad? Para acabar. Pero creatividad no es ir por aquí. Porque si yo voy por aquí y todos estos van por aquí, ¿qué pasa? Que todo el mundo están siendo creativos. No puede ser. ¿Dónde me tendré que ir para ser creativo? Quizá por un camión así. ¿Qué desventajas tiene un camión así? ¿Es más largo? ¿No sé a dónde me lleva? ¿Quizá más peligroso? ¿Me puedo perder? ¿Vale? Este es el pensamiento lateral. Este es el pensamiento que ha utilizado Blas. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que yo voy, pero voy prácticamente solo. Por eso voy a sufrir rechazo. Porque la gente dice, ¿por qué te metes por ahí? Sería una autopista. ¿Vale? Por eso me puedo perder. Porque el pensamiento creativo, normalmente es algo, estoy trayendo algo de nuevo. La novedad es algo fundamental para la creatividad. Si no es nuevo, ya no es creativo. Pero cuando es nuevo, es nuevo. No ha pasado a nadie. He pasado yo. Pero me tengo que arriesgar. Por eso, para ser creativo, me tengo que arriesgar. Uno de los secretos, o de los factores importantes de las empresas innovadoras, es que arriesgan. Si yo no arriesgo, me estoy dispuesto a arriesgar, no puedo innovar. Muchas empresas dicen, yo quiero innovar. Y entonces estoy dispuesto a arriesgar. Y dicen, no hombre, no, es que la cosa está mal. Pues entonces, no piensas innovar. Porque innovar solo es seguro, no se puede. O sea, no tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, realmente, nosotros estamos dispuestos a coger, de vez en cuando, ojo, no puedo ir siempre por ese camino, porque entonces, vamos mal también. Pero de vez en cuando estoy dispuesto a coger ese camino de cabras, perderme, arriesgarme a tolerar toda esa incertidumbre que me va a venir. Eso ya depende de cada uno. Es una actitud. ¿Qué ocurre? Este es el pensamiento lateral. ¿Por qué? Bajo, en la horizontal, tenemos el pensamiento racional, por así decir. Pero llega un momento, como en el chiste, en el chiste, el chiste es el, la, la, la lógica del chiste, la lógica, está abajo. Pero llega un momento, en el que la historia va avanzando, y de repente hay una salida. Esa salida lateral. Y en el punto verde es donde te ríes. En el punto verde es donde te ríes. Es decir, cuando tú conectas esa salida con la lógica. Porque si solo te contaran algo absurdo, pero tú no lo conectaras de manera lógica, tampoco tiene sentido. O sea, si te dicen algo absurdo, es tan absurdo, que al final tampoco te ríes. Lo gracioso, es que te han desviado de lo que tú pensabas, y esa sorpresa, esa sorpresa que está de arriba. Pues, igual que ahí está la sorpresa, ahí también está la idea creativa. La idea creativa viene cuando tú conectas algo que nadie ha visto con la realidad. Por eso, cuando se dice, el creativo es una persona que está en la nube, que está todo el día en el aire, que está, bueno, como, es un flipado, ¿no? Eso no es cierto, o si es cierto, la persona no es un creativo. El creativo tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo, de su trabajo. Porque es un proceso mental. Es como cuando decía, que la creatividad estaba enfocada a la locura. Lo digo, hombre, muy locos no estarán para hacerlo. Porque si están muy locos, no pueden conectar esto. Es decir, el creativo lo que hace es salirse por esa tangente, conectar algo que nadie había visto, con, luego tiene que bajar, con, el pensamiento racional. Entonces, por eso, el pensamiento divergente, y el pensamiento convergente. Necesitan los dos tipos de pensamiento, para generar algo creativo. Lo que hace es que el divergente es el que más nos gusta, a la gente que se dedica a la creatividad. Porque es el que amplía, es el que abre, es el divertido, es el del humor, es el de los niños, es el de todo vale. Pero luego, todo eso hay que cerrarlo otra vez, y conseguir llegar a plasmarlo en algo. No tiene que quedar en el aire. Vale. Una vez, una vez visto un poquito esto, me gustaría que lo experimentáramos. Vale. Para esto, os hemos dado el folio, me gustaría que cogierais la hoja, el boli, y, y fuerais dibujando, como nos dice ahí, una serie de, ¿lo tienes que hacer mirar? ¿eh? Vale. Fuerais dibujando una serie de objetos que yo os voy a ir diciendo. Eh, las condiciones son usualmente estas. Por un lado, tenéis muy poquito tiempo, tenéis suficiente para dibujar, siete o ocho segundos para dibujar. Por lo tanto, no os esmeréis en el dibujo, sino, es más el concepto que tengáis en la cabeza, lo podéis poner en el folio, ¿verdad? Eh, entonces yo voy diciendo, uno, dibujamos. Dos, dibujamos. Intentad no perderos, y, y, siguiendo el hilo, porque si os perdéis, os perderéis. ¿Necesitas uno? No. No. Vale. ¿Se pierden? Perfecto. ¿Preparados? Número uno. Vamos a empezar dibujando una flor. Número dos. Vamos a hacer una casa. Número tres. Vamos a hacer una casa, pero diferente a la anterior. Número cuatro. Vamos a poner otra casa diferente a las anteriores. Número cinco. Vamos a poner otra casa diferente a las anteriores. Número seis. Número seis. Vamos a poner otra casa. Número seis. Vamos a poner otra casa. Número dos. Número siete. Vamos a poner otra casa diferente. Número siete. Vamos a poner otra casa diferente. Vamos a por la casa número 9. Vamos a por la casa número 10. Vamos a por la casa número 10. Vamos a por la número 11. Vamos a por la número 12. Vamos a por la cara de tensión. Bueno, ¿qué tal? ¿La habéis pasado un poquito mal, no? Las caritas... Bueno, en fin. Vamos a sacar... Bueno, este es uno de los ejercicios que yo suelo realizar en clase con las empresas. Y en ese caso tenemos que sacar muchas cosas. Nosotros no vamos a desarrollar todo porque estamos en otra cosa, pero sí que quiero... Normalmente he hecho todo por aquí. Normalmente la gente lo suele hacer... No tengo la pizarra, no la he pedido por esto, pero una margarita. He visto que por aquí no. ¿Tú no? Yo tampoco. ¿Alguien más no la tiene? Por allá al fondo uno. Tú tienes como... Una B, una rosa... Un tulipán, perdón. Y tú también tulipán. Al final pensé que igual, ¿eh? Demasiado tiempo juntos, ¿eh? ¿Por qué habéis hecho un tulipán? Lo de la casa no estamos... Gonzalo... Gonzalo lo ha hecho porque eso lo ha dicho ayer. ¡Ah! Yo estoy a callar. Yo estoy a callar. ¿Tú por qué? ¿Por qué ha hecho un tulipán? No, no, no. Yo pregunto. Ha sido libre o voluntad. Me gustan los tulipanes. El tulipán lo he hecho por la... por la transmisión de la creatividad en mis... Sí. 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 Claro. Estás ahí como tal. Y tú igual, ¿no? Sí. Y tú igual. ¿Y por el fondo que también tenemos? Yo tengo una rosa. ¿Una rosa? ¿Y por qué? Pienso que es la flor más clásica y más universal. ¿No se te ocurre una más rarita? Vale, vale. ¿Eh? ¿Y tú también tienes una diferente? Yo tengo unos apuelos por comodidad rápidamente. Mucho más rápido que otros. Tú fíjate una cosa, ¿eh? Mucha gente por comodidad diría al contrario. Diría una margarita. O sea, que comodidad cada uno tiene la suya. Y la mayoría de hecho tienen otra, ¿no? Pero bueno, como veis, hay personas, poquitas... De hecho, aquí hay muchas. Realmente a veces un grupo así, uno hace alguna que no sea la margarita, ¿no? Que tienen la... la... una rosa, un tulipán... Pero siempre por alguna razón, ¿no? Por algo raro. Pero la mayoría de gente tiene esa. Y... Y... En casa... La mayoría de gente conoce sin chimenea, pero la primera casa seguramente debe ser algo parecida a esta, ¿no? ¿Eso sí? Ojalá, no miras que tampoco. Jajaja. El tesoro de hondo. El tesoro de hondo. El tesoro de hondo. Bueno, bueno, bueno. Es una prueba. Vale. La primera pregunta es, ¿por qué creéis que tenemos todos, prácticamente todos, la flor, la margarita y esa casa? ¿Por qué hemos reaccionado así? Con esas imágenes. ¿Vale? Es un defecto de notería, ¿no? Vale. Entonces, esto nos puede llegar a una conclusión de que todos pensamos en un principio muy parecido. O reaccionamos más que pensar. Porque eso se llama reacción. Pensar. No habéis pensado mucho. ¿Cuánto habéis pensado? Y tal. Cuando he empezado a deciros, haced una casa diferente. Entonces, hay muchos que habéis hecho una variación de la misma, ¿no? Es como... Yo me voy a casar poco. Y otros que habéis hecho el pisito. ¿Vale? Pues bueno. Habéis hecho el pisito y dices, ahí está el pisito. Ahí está el pisito. Ahí ha llegado el club. Ahí ha llegado el club. Ahí ha llegado el club. Esto es lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Que... Que habéis hecho el pisito. Son dos variaciones. Cuando os he pedido la tercera casa, ayer me había mirado mal. Ya te lo digo. Me había mirado mal. ¿Por qué? Porque te acababa pensar. Uno, habéis seguido con vuestras variaciones de casa. Y otro, que te acababa efectivamente el club. ¿Vale? Y el que ha llegado el club seguramente ha llegado la caballita A. ¿Vale? Esto tiene un sentido. Y es que si pensamos... Hacemos una... Una analogía. Como si fuera el... Como si fuéramos Windows. Un sistema operativo como Windows. Windows, ¿cómo clasifica la información? ¿Cómo la clasifica? Bueno, lo clasificamos nosotros. ¿Pero cómo? En carpeta, ¿no? Tenemos la información en carpeta. Nosotros realmente pensamos en carpetas. Y cuando queremos ser creativos, realmente tenemos que ser conscientes de qué carpeta estamos buscando información. ¿Por qué? Aquí lo vais a ver. Porque nosotros, si nos piden una casa, ya hemos hecho la casa tradicional. Si nos piden una casa diferente, le decimos al sistema operativo. Busca. Y él se pone a buscar. ¿Y dónde llega? Depende de lo que tengáis en la cabeza. Y lo más cercano que puede llegar es al edificio. Porque dices, pero vivo ahí seguramente. Si te piden una diferente, lo más cercano culturalmente es esa carpeta que pone Casas del Mundo. Y le haces clic clic, abres y aparece esto. Te puede aparecer también, para los demás, alguna cueva. Para los que más conocimiento dan. Si esto fuera una conferencia en el centro de antropología, seguramente habría muchísimas casas dentro de esa carpeta. Como no lo es, quizá ahí no hayas más. Y cuando yo pido una casa más, os habéis ido a buscar casas como históricas, de animales, casa de Dios, medio de transporte como casa, casa del árbol o incluso un puente, ¿no? Un puente. ¿Tenéis más o menos estas cosas? Sí, sí, sí. Esta roga, la roga. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros podemos desplegar desde un mismo concepto, podemos ir a diferentes entornos. Partimos del concepto de seguridad. Ya, yo eso lo llamo zona de seguridad próxima. ¿Por qué? Porque tú estás en tu zona de seguridad. Igual que tenemos una zona de seguridad física, que es mi ciudad o mi barrio, mi casa incluso, y yo puedo ir desplazándome. Por ejemplo, tú eres de Sevilla. Ya, tranquilo, conoces a la gente desde aquí, hablas el idioma. Perfecto. Te mandan, no sé, a Bilbao. Pues bueno, te mandan a Bilbao es como salir un círculo más. Sigue siendo tu país, sigue siendo tu moneda, sigue siendo tu idioma, pero no conoces a nadie, los barrios no los conoces, es como un poquito de inseguridad. Pero bueno, eso es probable. Si tú decides, dan un paso más, vas por zonas y te dicen, pues ahora me voy a Francia. Ya de repente, bueno, está el euro, es Europa, puedo ir al médico, pero ya no ha hablado, ya no entiendo. Muy bien. Puedes dar un paso más y te vas a China. Son personas, pero no los entiendo, no es mi moneda, no entiendo nada. ¿Dónde tienen más estrés? ¿En China o en Madrid? ¿En China? ¿Por qué hay más disfunción? Mentalmente nos pasa lo mismo. Conforme nosotros nos vamos alejando mentalmente de la seguridad nuestra, tenemos más incertidumbre. Por eso, no quiero decir que el Madrid es de la China. Si no es de por la China, es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Hay gente, yo no sé si os ha pasado, que me dice, hombre, ahora que bebe el caracol, a mí se me ha ocurrido, pero no lo he puesto por si no valía. Eso me ha dicho gente. ¿Qué ocurre con esto? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la persona no se ha atrevido a ponerlo, por si no valía. Es decir, que no se ha metido en ese camino, en ese camino secundario, en ese camino de cabra, porque no sabía lo que se iba a encontrar. ¿Por qué? Porque con este ejercicio manejáis incertidumbre. Estabais nerviosos, estabais tensos la mayoría, lo habéis pasado mal. ¿Por qué? Porque eso es que habéis hecho poquitas casas. Pero cuando haces 50 casas, pues la gente se pone de los nervios. ¿Por qué? Porque no estás manejando, no sabes cuántas te faltan. Si lo estás haciendo bien, no sabes para qué. No tienes ninguna regla, solo tienes una regla, que es un tiempo, y una persona te está diciendo de una casa, de una casa, de una casa. Eso se maneja, en general, mal. En general, hay gente que lo llega a disfrutar. Llega un momento que a partir de las 7, de las 8, yo digo, bueno, hola, de periodos al río, y hace un clic, cambia, y es gente que le suele salir ese tipo de cosas. ¿Cómo se ha ido? O sea, en general, ¿alguien se ha estancado mucho y no ha salido de los primeros círculos? ¿Os ha pasado? ¿Sí? ¿Alguien ha salido, ha hecho un caracol? ¿Has llegado a un caracol? Sí, 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 sí. No, no, tengo que quedarse para esto. Lo importante es que lo hayas pensado. Muy bien, luego tengo dos ideas fuera... ¿Eh? ¿Por? ¿Por? Vale, mira, ahora que lo dice Gonzalo, la mente de expertos, es decir, un arquitecto, yo también lo he hecho con arquitectos, este ejercicio, ¿qué ocurre? ¿Qué creéis que les pasa? Se bloquean. Se bloquean un montón. Bueno, se bloquean. No se bloquean, ellos hacen casas, pero no salen de los primeros círculos. Hacen todo el rato diseños. Dime. ¿Y no sucede que hay gente que vaya ampliando una misma casa? ¿Haciendo lo más grande? Por ejemplo. No sé de ese caso. Vale, antes hablabas de la incertidumbre, que cada vez estás más lejos, pero hay veces que la incertidumbre nos lleva al mismo sitio donde estamos, al mismo Sevilla, y te vas fuera y te has liberado de los problemas y no tienes tanta incertidumbre. No lo sé, pero a mí me asusta poco irme lejos. ¿Y mentalmente? Me ilusiona. Bueno, genial. Esa es la actitud del que lo digo. Esa es la actitud de la persona que... Si nosotros tenemos esa actitud, la actitud es lo primero que la actividad, es lo primero. Antes de tener ninguna técnica, ninguna herramienta, ningún proceso, es la actitud. Hay gente que solo con esa actitud ya avanza. ¿Por qué? Porque es la de... Me meto por el camino de cabra y a ver qué pasa. Si de repente tengo aquí al amigo que me dice Oye, Manolo, tira para atrás que aquí no hay señales. Y yo le hago caso. Me meto por la autopista. Entonces, a esperar y a meterme en el atasco y ahí por donde todos van. ¿Sabes? Pero si mi actitud me dice Yo voy a explorar. Yo voy a meter por aquí a ver qué pasa, a ver qué encuentro. A ver porque no encuentro nada. Una vez. Otra vez tampoco. Pero un día el controlé. Porque el que prueba, encuentra. Pero el que no prueba, seguro que no encuentra. Ese no. Entonces, en ese ejercicio hay gente que sale de la zona y gente que no sale de la zona. También, no es justo tampoco decir que el que no sale es porque no es relativo. No es así. Es un ejercicio. Se está en clase. A lo mejor se está cansado. No sabes para qué era. Pasa mucho. Pero yo no es para que lo digáis a mí. Es para que lo veáis vosotros. Lo experimentéis. Porque cada uno, ahora ve su proceso mental en el folio. Y hay gente que me dice Ostras, pues yo me he dado cuenta de que yo evalúo tanto y tan rápido mi proceso que no me dejo llevar. Y aún no se me ha ocurrido algo que ya estoy frenándome. Un señor una vez me dijo Dice, pero ¿cómo se me va a ocurrir una casa diferente? Si yo aún no te había dicho tú. Vamos a hacer otra. Ya estaba poniendo una rayita de superficie para construir la casa encima. Claro. Él analizó que era demasiado rígido en sus planteamientos y que luchaba mucho por conseguir objetivos. Es como, él en esa ejercicio era la rapidez. De, ya tengo adelantada media casa, ya le he hecho la base. Y eso le estaba frenando a él. Entonces cada uno ve sus propias cosas. Lo que yo creo que tiene en ese ejercicio es que nosotros cuando nos ponemos a pensar en un primer momento, reaccionamos más que pensamos. Nuestro cerebro realmente no se pone en marcha hasta que nos exigimos más. Cuando nos exigimos, realmente podemos llegar a contemplar diferentes posibilidades. Posibilidades que otro no ha contemplado. Pero si yo me quedo en las primeras casas, estoy seguro que vuestras primeras casas son las estándares de todo el mundo. Lo decidís todos, todo el mundo. Pero a lo mejor un caracol es dos. Pues para llegar al caracol, habéis tenido que ir más allá. Y el caracol, por ejemplo, ¿qué hubiera que ha salido? El quinto. El quinto. El final salía bastante rápido. Pero un caracol de ahí para arriba. Es decir, el siete, el ocho suele salir. Pero que salga en el tres es raro. Ahí vale. Luego se puso un par de ideas más, que son estas. Estas por gente. ¿Tienes esa? No, no, no. Ah, vale. Te quería preguntar. Si en este ejercicio buscas un método para conseguir cuanto más casas mejor, ¿no? Que es lo que tú estabas pidiendo. Un método tal cual, buscar, pues no sé, casas con formas poligonales. O polígonos irregulares. Pero no quiero cuanto más mejor. Quiero cuanto más diferentes. Bueno, son diferentes. De concepto es lo mismo. Para hacer un caracol. Bueno, también en CAD, hay unos supuestos asociados a una casa. Que tenemos culturalmente. Que es para humanos. Que están sobre el suelo. Que no se mueven. Todos esos son supuestos sobre agua. El creativo nos rompe. Porque si no, es como lo de Blas. Blas no hubiera podido llegar a lo del coche si no rompe el supuesto de que yo me puedo bajar. No lo hubiera podido hacer. En esto es lo mismo. Para hacer un caracol. Miguel Ángel, en este caso, que es un caracol, tiene que decir. Bueno, también en CAD, no he dicho para humanos. Hay gente que me dice, no, no, es para humanos. Porque, hombre, se supone. Lo supones tú. Yo no. Yo no te lo he dicho. Este tiene que ver en algún lado. Que se pueda mover. Tienes que romper el supuesto de que está quieta. Si un tío me hace un búnker o una madriguera, tiene que haber roto el supuesto de que la casa tiene que estar sobre algo. ¿Sabes lo que quiere decir? Tiene que romper ciertos supuestos asociados al concepto. Que son supuestos nuestros, son creencias nuestras. En un negocio, un negocio no puede avanzar mientras que pensemos lo mismo que pensamos hace 50 años de él. Si yo pienso que sustituye esa casa por tu negocio, por tu trabajo, por tu entorno. Solo puede ser así o puede despegar un montón de posibilidades. Eso es lo que yo quiero que veáis. Si tú dices, bueno, yo me dedico a, no sé, a la cerámica. Y bueno, pues es cerámica roja, pues es cerámica manía. Al final, pero siempre es el mismo concepto. Yo lo que quiero es que veas diferentes conceptos de la cerámica. Más allá, más rompedores. Que las casas con diseños poligonales o polígonos regulares son muy diferentes. Pero es el mismo concepto de casa. Viven humanos, están quietas, están sobre una superficie. Son varias acciones sobre lo mismo. ¿Sabes? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Vale. Que volvemos de nuevo a hacerse bien la pregunta. Ya queremos conseguir. Porque claro, si tú me decís, en una casa, defines qué quieres conseguir, quizás nosotros hubiésemos puesto en un caracol, sino infinidad de nosotros. Vale, ya está la pregunta. El otro día me decía, muchas gracias. Un señor me decía siempre todo el rato. Cada ejercicio, eso es la formación. Estabas en un seminario y siempre me decía, tiene truco. Tiene truco. Y el otro día me decía, Antonio tiene truco, ¿no? Todo tiene truco porque te lo hago para que lo aprendas. No, no, no. Es un truco. Es cuestión de que si no defines bien qué quieres conseguir. Pero esto nos pasa. Es la importancia de definirlo. De definir, de comprender bien y sobre todo de romper tú el límite, ¿no? Porque cuando a mí una persona me dice, bueno, es que claro, una casa, es que el caracol no es una casa. Cuando te dicen que el caracol no es una casa, ¿por qué te lo está diciendo? Porque ella no puede vivir ahí. ¿Y quién te ha dicho que tienes que vivir tú? Pues eso es un supuesto invisible para ella, pero yo lo veo claro. Digo, mira, tú no lo estás entendiendo porque lo estás suponiendo algo, lo estás suponiendo tú, no yo. Entonces, en el trabajo, si yo supongo que tengo que hacer esto, lo supongo yo. A lo mejor no. Entonces, muchas cosas las puedo cambiar y mejorar si rompo los supuestos. Si parto de la base de que no tengo el prejuicio ese. Entonces, es un buen ejercicio plantearse muchas veces qué supuestos y qué prejuicios tengo yo sobre algo. ¿Vale? Entonces, como comentaba, tenía dos ideas fuera de esto. Una chica me dijo que era la casa de la lluvia. Yo entro en la casa eterna, ¿vale? Estas son dos ideas que las he mostrado en los círculos porque están muy alejadas. Son dos ideas que sufren mucho rechazo por ser demasiado innovadoras. Demasiado, bueno, no, no. Demasiado, no. No. Atrevidas, disruptivas, alejadas. Pero, que a lo mejor, nos hacen falta, depende de lo que estemos buscando. Porque con esto, también vemos que la creatividad es un medio, no es un fin. No se trata de ser creativos por ser creativos. Se trata de utilizar la creatividad para conseguir lo que queremos nosotros. Si yo quiero conseguir una cosa y la puedo conseguir con el caracol, me quedaré con esa idea del caracol. Porque la creatividad en exceso puede ser otra producente también. Entonces, la creatividad no es, vale, café para todos, no. Necesito saber, la idea necesita tener un valor. Un valor y una novedad. Pero si es solo novedad y es humo y no tiene un valor detrás, no podemos hablar de creatividad. Podemos hablar de felicidad, de originalidad, de imaginación. Pero si no aporta un valor real, no nos pueden estar vendiendo esa moto de creatividad porque no lo ves. Realmente, las oportunidades siempre están detrás, como veis, pero están oscuros. Cuando a ti te enseñan los caracoles y todo esto, si me has caído en ello, de repente lo que estoy haciendo yo es como si ya estuvieran ahí, porque yo me lo inventaba el caracol, estaba allá, pero yo te lo he enseñado. Y te he dicho, mira, está ahí. Te he encendido una linterna en un mundo donde estaba completamente oscuro y te he dicho, está ahí. Y el creativo de los casos es llevar esa linterna, llevar ese foco en un sitio donde estaba oscuro, verlo y enseñártelo a ti. Por eso, en la mayoría de descubrimientos, y en este caso dentro de la serendipia, cuando vemos la serendipia, que suele ser por casualidad, es como, oh, qué suerte ha tenido este, ¿no? Lo ha encontrado, mira, mira, si lo tenías delante, esa idea que tu compañero lo ha visto y tú no, y es así, estaba delante de nosotros por el rato, yo por qué no lo he visto y él sí. Vale, pues lo que tenemos que ver es quién detecta esas oportunidades, quién las aprovecha y sobre todo cómo lo hace, ¿no? ¿Qué método hay de ver esto? Muy bien. Volvemos al cubo. Si el cubo había varias maneras de ver que hago, la primera, os recuerdo, la primera opción era el multiplicado, la segunda opción era el análisis, la tercera opción era ser creativo, pinto y ya me lo quito de ver, y la cuarta es la serendipia, realmente, conseguir un éxito inesperado. ¿Por qué demonios tengo siempre que solucionar los problemas? ¿No? Los han educado para solucionar todos los problemas. Genial, los puedes solucionar. Pero, además de solucionar algo que está roto o que no funciona bien, ¿puedo inspirarme en ello para sacar una ventaja competitiva? Pues esto es de lo que ha hablado la serendipia. Yo luego lo puedo solucionar, pero de lo que yo voy a hablar es de un método en el que vamos a coger los errores o las cosas inesperadas que no nos gustan, fallos, situaciones, bueno, incómodas, en una oportunidad. Si yo, el cubo, en vez de resolverlo, lo puedo coger con inspiración para hacer un pleno, para hacer una mesa, para hacer una taza, puedo hacer una mesilla de lámpara con libros, puedo incluso inspirar en la cocina un plato que sea con frutas, puedo hacer zapatillas, puedo hacer un pisapapeles, eso es lo primero que se nos ocurriría inspirado. Puedo ir más allá y hacer una lámpara que me parece genial, en la que combina, si combinan las caras, hace diferentes tipos de luces. Y entonces, según la luz que tú quieras, está compuesta por 26 cubos, como veis ahí, y les permite 43 quintiones de combinaciones. No hay ninguna posibilidad de jugar con diferentes juegos de luces e iluminaciones. Es decir, el propio cubo, sin resolverlo, el propio disminación, para conseguir algo que no esperábamos. Y ahí viene el término. O por ejemplo esto, según las combinaciones que le hagas, tú puedes hacer un cuño y escribir en chino. O, este me encanta, este mientras juegas, se va cargando, y te vale para cargar el móvil. Es decir, tú estás jugando mucho, esto va cargando porque tiene como un mínimo de impulsos, y luego le puedes enchufar cualquier cosa, el Magic Charger es este y carga, y te va cargando, o sea, es una fuente de alimentaciones, es como una dinámica, pero lo has cargado tú. Es muy inteligente, es diferente al Rubik, que no tiene todos los colores, o tiene dos formas y dos colores, pero es un juego, es más fácil que el Rubik, pero se trata de que tú alimentes tu propia energía. Como veis, como veis, lo que quiero que se diferencie es que yo puedo resolver el problema, o puedo aprovecharme de la fuerza del problema para inspirarme en otra cosa, sin solucionar ese problema. ¿Qué ocurre con los descubrimientos? Los descubrimientos de la mayoría de cosas que nos rodean están descubiertos, entre comillas, y luego veremos esto, porque eso había. Uno es el cucurucho, es una combinación muy sencilla, un señor vendía helado, se le acabaron las jardinas de helado, no sabía dónde ponerlo porque la gente le pedía más, y entonces vio que al lado había otro vendiendo una especie de galletas, cogió la galleta, le hizo la forma que lo hacemos como cucurucho, metió el helado ahí, a la gente le gustó, y dijo, vale, voy a empezar a ver a perfeccionar y a vender. Es algo cucurucho. Algo tan sencillo como esto. ¿Qué pasaría si él se hubiera ido a comprar unos sitios de helado? No hubiera inventado cucurucho. Es decir, algo tan sencillo para que se entienda, se ve como en el problema podemos encontrar algo que nunca hubiéramos esperado. Mejor que seguir vendiendo una tarjeta de helado. Conocéis todos el caso del composite, entiendo, un pegamento que no pega, lo puedo reconvertir en un producto como este. El Scrable es otro producto de la serendipia, de la serendimity. Un abogado, el Necrack del 29, fue despedido. Gracias a ese despido, tuvo tiempo de desarrollar, le gustaba mucho hacer pasatiempos en el periódico, tuvo tiempo de generar o crear el estudio propio, que en principio al Scrable le dan juego al periódico. Esto era como vendiendo a una empresa de juegos, hizo el Scrable y se hizo millonario. Y siempre dijo ahí, me distinto el día que me despidieron, gracias a eso soy millonario. Evidentemente hay un trabajo detrás, pero si no lo hubieran despedido, nunca lo hubiera probado hacer. La tiritita, lo mismo, es un fabricante de gasas, tiene una mujer bastante patana, se caía mucho, se cortaba, el marido la curaba y cuando salía de viaje al marido, le dejaba la gasa cuando se espalabra, pues, repadadito para cuando se cortara, ¿no? Y entonces estaba su vecino al gusto y así así fue multiplicando y vieron que la tiritita tenía algo. A la gente le gustaba esto de tener preparado ya la gasita y aún la usamos, la tiritita. Parece una tontería, pero ha dado mucho dinero y sigue dando. Realmente cuando uno descubre la historia de todos estos descubrimientos y ve que son por casualidad, de una mujer que se cortaba mucho, de uno que se me ha acabado los pasitos, del otro que ha hecho el pegamento mal. Uno, realmente, entra un poquito de mal con él, ¿no? Porque dices, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la casualidad? ¿Qué le pasa a otros y a mí no? Escúchate que yo tengo mala suerte y otro es buena suerte. ¿Cuándo me tocará a mí, no? Es una lotería esto de descubrimiento azaroso. Realmente no. Realmente, como decía Pasteur, la suerte no existe. Supongo que cuando hubieran hecho por aquí la pierna mirada salaría mucho de esto, ¿no? Solo favorece a las mentes preparadas. A mí me gusta mucho esta foto para ilustrar esta frase porque realmente, bueno, metafóricamente, es como si hubiéramos una forma en la cabeza, un molde, que cuando ya hay una información adecuada nosotros la filtramos por ese molde y ¡pum!, lo entendemos. Es como que hay muchas llaves, pero solo encaja la llave que nosotros estamos preparados para ver. Nosotros no podemos entender todo el mundo que nos rodea. No podemos entenderlo. Porque estamos preparados para ver lo que queremos ver. De hecho, antes hablábamos, ¿no? Estamos preparados para ver lo que... O sea, muchas veces quieres ver lo que quieres ver y al final lo ves. Pero, ¿por qué? Porque estás preparado para verlo o no estás preparado para verlo. Toda la gente que le ha pasado lo resto de la silendipia, ya sea Newton, que le cae la manzana y descubre la teoría de la gravedad, ya sea el Bosch y etc. Realmente estamos preparados para ver algo que, si nos hubiera pasado al resto, no lo hubiéramos visto. O sea, a mí me cae una manzana en un árbol, yo no descubro la teoría de la gravedad. Si yo sueño con dos serpientes enroscadas, no descubro la estructura del ADN. Es decir, que esto le ha pasado a gente que estaba en algo. Entonces, todos los descubrimientos que yo investigo, que yo profundizo, veo que tienen un proceso similar. Y un proceso que nosotros podemos emular. Entonces, lo primero es estar preparado. ¿Estar preparado para qué? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. Otra preguntita. Otra preguntita. Vamos andando por la calle y nos encontramos un clip, como aquel, y lo que nos pregunta es ¿a qué se debe? Nos dan tres respuestas. La primera, a la casualidad. La segunda, a que tengo una vista increíble. O la tercera, a que tengo una teoría sobre los clips. ¿Qué creéis? ¿Uno, dos o tres? La uno. ¿La uno? A ver, que delante de la mano, ¿quién apueste por uno? Bueno, bastante gente. ¿Por la dos? ¿Por la tres? ¿Bueno? ¿Cómo lo ves? ¿Y por aquí, por la mesa principal? ¿Uno, dos o tres? ¿Tres? ¿Te veré sobre los clips? Es la minoría, ¿eh? Yo soy profesor universitario. Por supuesto. Vale, es la tres. O sea, que a mi falla me ha suspendido la mayoría, ¿eh? A ver, los de la tres, que levanten la mano. ¿Quién es la? Ahora nos gastamos, ¿eh? ¿Por qué creíais que era la tres? En principio he pensado, la que menos lógica me parece, porque todas las que ya preguntaban eran así. Pero luego es verdad que he caído. Me ha pasado cuando estoy viendo un coche y quieres comprar algo o estás viendo algo. Siempre cuando estás viendo eso, luego ves, por ejemplo, pongo el ejemplo del coche. Voy a comprarme un coche. Y ahora vas por la calle y nada más que haces ver coches de la misma marca, mismo modelo, mismo color. Y una y otra. Entonces he pensado eso. Que tiene un poco de relación. De entrada ha sido por llevar la contraria a lo que hubiera pensado de atrás, ¿no? Vale. Yo no he levantado la mano en ninguna de las tres. ¿Por qué? ¿Lo habéis votado? No, porque pienso que puede ser por las tres. ¿Por las tres? Bueno, ¿lo discutimos? Yo no he levantado por ninguna de las tres porque yo no pensaba en una teoría. Yo estaba un poco con la idea que acaba de transmitir el que acaba de decir que cuando piensas en algo, lo ves antes. O sea, no lo veo como una teoría. Lo veo como...